Hola, estamos felices porque hemos recibido más de 500 postulaciones en estos dos días, lo que ratifica que Venezuela sigue siendo el país de las mujeres hermosas y talentosas y que el Miss Venezuela sigue siendo el certamen de belleza más importante del país. En relación a las postulaciones, no te compliques con las fotografías ni con el video. No necesariamente tiene que ser profesional, puedes hacerlo a través de tu celular. Lo importante es que dure menos de un minuto y que en ese minuto nos digas por qué quieres participar con nosotros. Estén muy pendientes de nuestras redes sociales ya que los vamos a mantener informados tanto de las actividades con las reinas actuales, así como también del proceso de postulaciones y de los próximos castings presenciales. Mil gracias a todos por sus comentarios, sugerencias, observaciones, por su apoyo y hasta por sus regaños. Para nosotras en el Comité Ejecutivo es muy importante su interacción porque para nosotros lo importante es hacerlo cada día mejor. Recuerda, el Miss Venezuela es Venezuela.